Música Hola, bienvenidas a mi canal o bienvenidos si son hombres Mi nombre es Blanca Yulissa y ahora se van a alistar conmigo Ando así bien reñuda porque todavía me peino y ni tengo ganas de peinarme Si veo en este video, perdón que no me peiné Pero ahora les traigo un video de maquillaje Se van a alistar conmigo Y voy a crear este look que traigo aquí No es nada especial pero es lo que hago casi todos los días que me pongo maquillaje Si quieren ver como me pinto, pues siguen viendo Ok, so vamos a empezar con este maquillaje Para que no parezca muerta Les quiero decir que yo no sé decir muchas cosas de maquillaje en español Porque nunca lo he tenido que hacer So voy a tratar lo más que pueda, no se van a reír de mí Pero siempre empiezo con una crema hidratante y que tenga crema de sol Porque mi mamá siempre me dice que necesito eso So aquí les voy a poner para que tomen fotos y quieren saber cuál crema usó So ya me puse poquita Ahorita que me lavé la cara pero me voy a poner más Porque prego la cara muy reseca Me voy a poner chapstick Este también tiene crema No crema de sol pero protectante ante el sol Y ahora vamos a ponernos Esto me lo pongo antes de ponerme el maquillaje Después de la crema hidratante Así se llama Y este es Lo busqué en internet porque no sabía bien cómo decirlo Pero es prebase para maquillaje Creo que es lo que dice Yo no sé Esto me lo pongo Más o menos tengo como Los poros Así se ve así Grandes Y este es para darte una base Más suavecita Ok, so después de eso ya estoy lista Para ponerme el La base que es La que hace la diferencia Y les voy a enseñar La que uso yo Se llama Maybelline Superstable Coverage Foundation Así se ve Lo voy a hacer así Para que le tomen fotos Si quieren usarlo Porque No sé cómo decir esas cosas en español Pero yo uso el color 118 y 128 Uso dos gotas de este Del 118 Y una gota del 128 Para que sea el color correcto de mi piel No sé si es pero Me voy a pensar que sí Uso dos gotas grandes de esa Y luego voy a usar una Tela más Oscura Para que se vea así Y las voy a mixtear Para que Quede más o menos El color de mi piel Yo nunca he hecho esto Pero ustedes me lo pidieron Perdónenme Si no sé decir muchas cosas Y ya Mam Me lo pongo En el cachete Y parece que sí Le va al cuello Es lo que voy a usar En toda la cara Y uso esta esponja De Morphe Ya la mojé Y la escurrí Y es la que uso Para Para aplicarme Bien El maquillaje La base En la frente No me pongo Tanto maquillaje Nomás porque Tengo copete Y Ahorita me lo estoy dejando crecer Pero todavía me lo pongo Por ahorita Y No se me ve la frente Por eso no Me pongo Tanto maquillaje En la frente Y Luego Lo que me queda En la mano Me lo pongo Más en los cachetes Que es donde tengo Más cicatrices De acné Y Me pongo Más ahí Nomás Para cubrirme Las manos Y ahora Me voy a poner Las cejas Uso Este yo Pero no Tienes que usar Nomás Lo único que uso Es un color De sombra Café Y lo mexto Con un poquito Negro Porque mis Cejas Están un poquito Bueno Mis cejas Y mi pelo Están un poquito Oscuros Oscuras Uso una brocha Que tiene Una brocha De estas Para hacerme La ceja Y luego De estas Para Peinármela Como digo Mis Mi copete Me cubre Casi Toda la frente Y toda la ceja No duro Tanto en ellas Porque nadie Me las va a ver Ahora voy a ir Con corrector Creo que así se dice No sé Pero este es el que uso En el color Light Sand Y este Me lo pongo Abajo de los ojos Para verme Más despierta Y uso La misma Esponja Después de que Acabo con Mi corrector Uso Bronceador De líquido Que se llama Así Y está En el color Beautiful Bronze Y este Nomás uso Un poquito Porque no sé Cómo usarlo Pero Me gusta Pensar Que hace toda La diferencia Nomás me pongo Un poquito En los cachetes Así donde quiero Que me vea más ¿Me entienden? Y uso Esta esponja Que es de Real Techniques Y Nomás me lo Me lo aplico Así Se ve muy curioso Ahorita Pero Ahorita Ven cómo Como sale Ya lo hice Más suavecito Y así se ve Y lo vamos a poner Un poquito Aquí abajo Para que me vea Más Más flaquita Para aparentar Lo que no soy Ven Me veo Más flaca La cara Pues Porque el cuerpo Ok Y ahora Ven la diferencia Vamos a hacer lo mismo Con la otra El otro cachete Ok Acabé con las Con los dos cachetes Ya Así aparentamos Una cara más Flaca Y luego Lo que voy a hacer Es Voy a usar Este polvo Y este Va a ir Abajo de los ojos Solo pongo Con esta esponja Y luego Uso Este Que se llama Airspun En el color Translucente Tengo Lápiz labial Allí Perdón Y este Lo coloco En los cachetes Nomás Para que se Cubran Un poquito Más Y luego Uso Este Otro polvo No tienen que usar Tres polvos Pero como yo los compré Los tengo que usar todos Se llama Es de Fenty Beauty Y se llama Así Y se ve Así Ya me lo acabo Y este Lo uso Con Una brocha De Elf Que se ve así Y este Y este Si lo coloco Ya en toda La cara Para no Vemos tan Brillosas Y ahora Voy a usar Una brocha Así Esta es De Morphe Y voy a usar El Hola Bronzer Es un Bronceador De Benefit Y se ve así Y este Vamos a broncear Donde colocamos El bronceador Lígido Siempre pongo Un poquito En la frente Para no verme Curse Cuando hago Sus videos Y no traigo El copete Todavía Y luego Uso Esta brocha Grandota Para que se vea Menos Aramático Y ahora Voy a poner Un poquito En la nariz Porque La nariz La tengo Bien grande Y queremos Darle ilusión Que no está Tan grande Yo sé Que mi maquillaje No es perfecto Pero así Me gusta Así sé Hacérmelo Un día Voy a practicar Más Y se va a ver Mejor Pero por ahorita Así se ve bien Ahora Vamos a usar El mismo Polvo Que se llama Airspun Y vamos A cortar El Bronceador Y Con la misma Abrocha Lomosa Quitar Por lo que Quedó No me pongo Sombra En los ojos Porque como uso Copete No se me ve Y luego tengo Pestañas Y no me gusta Que se me ensucien Tanto Porque después Es una lata Lavarlas Y limpiarlas Solo que voy a hacer Es usar Esta Este gel Que es Nomás Que no tiene Color Ahorita tiene Color Porque ya me lo he puesto Antes Y tiene color Como café Pero esto Nomás Es para Las cejas Hacérmelas Para arriba Así Para que no se me muevan Ya Ahora Voy a Aplacar Todo Con Este Spray Para la cara Es para que no se te mueva El maquillaje Y te dura Todo el día Ok Ahora voy a usar Polvo Para Que se me haga Brillosa La cara Que es también De esta Fenty Beauty Y se ve Así Y se llama Así Y con Es una brocha De estas Y nomás Me lo voy a colocar Arriba De Los cachetes Para que me de Alguien brillosa Y luego Con una brochecita Más chiquita Como así Me pongo Adentro del ojo Para que me lo abra Un poquito más Como aquí En la puntita Donde lloras Según Y luego También en la nariz En la punta De la nariz Para que te veas Bien Brillosa Y luego otra vez Con el mismo Spray Solo me pongo Otra vez Arriba Porque como ya me puse Para que me brillara El polvo Para que me Brillara la cara Me voy a poner este Para que se me quede En la cara Y luego Y luego uso esta brochita Chiquita Más para Peñarme Las pestañas Así Y ahora Vamos a ponernos Algo En los labios Que voy a usar Dos labiales De NYX Este se llama Sandstorm De esta marca Y este Lo que voy a poner Arriba Se llama Push Up Y también es De la misma Marca ¿Qué piensan? Ok Ya hemos llegado Al final del video Espero que les haya gustado Alistarse conmigo Eso es lo que yo hago Yo así me desea pintar Y así lo haré Hasta que Aprenda a hacer otras cosas Pero sí Ya acabamos Espero que les haya gustado Si les gustó Por favor Denme un like Y pongan un comentario De que otros videos En español Quieren ver Pero Ya creo que aquí Los voy a dejar Y los veré En un próximo video Pero hasta entonces Nunca olviden Diosito primero Alcanza tus metas Tú estás brillando Y sigue creciendo